Yo no quería beber, pero me dieron ganas Te entregué mi amor, te entregué mi vida Tanto para que fueras mi alegría Pero te has marchado, me dejas como si nada Y yo sigo aquí soñándote en la misma cama Quisiera saber en qué te fallé Dime la verdad, qué te pasó mujer Es que me has dejado el corazón herido Duro y despertar, saber que ya no estás conmigo ¿Por qué no me hablo claro, claro, claro de una vez? ¿Por qué no me dijo que ahora me tocó perder? Cuando más seguro estaba de tu amor ¿Por qué no me hablo claro, claro, claro de una vez? ¿Por qué no me dijo que ahora me tocó perder? Cuando más seguro estaba de tu amor Me sales con una rara Ay, qué dolor Qué vacío se queda el corazón ¡Marco Silva! Ya no te aferres al dolor Siempre te di lo mejor Te entregué todo mi amor Y tú solo lo mataste y lo tiraste a un rincón Siempre te di lo mejor Me quedo sufriendo hoy Y lo que hiciste conmigo Tendrás que pagarlo amor ¿Por qué no me hablo claro, claro, claro de una vez? ¿Por qué no me dijo que ahora me tocó perder? Cuando más seguro estaba de tu amor Me sales con una rara Ay, qué dolor ¿Por qué no me dijo que ahora me tocó perder? Cuando más seguro estaba de tu amor Me sales con una rara Ay, qué dolor Qué vacío se queda el corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!